Creo que todavía quedan pendientes muchas áreas, finalmente es apenas el primer año de esta administración. Yo traigo todavía como pendiente un instrumento que finalmente viene a agilizar los trámites dentro de la propia Dirección de Desarrollo Urbano, que es la plataforma digital. Desde noviembre del año pasado lo hemos puesto en la mesa. La verdad es que nosotros vemos que el alcalde tiene mucha voluntad en hacer las cosas, pero muchas veces el equipo del cual está rodeado no tiene esa misma voluntad. Nosotros vemos que la parte donde está trabado esto de la plataforma es en área de sistemas que depende de la propia Dirección de Finanzas. Bueno, pues nosotros hemos estado muy pendientes de ellos. La verdad es que seguimos insistiendo en que el tema de las licitaciones ya hayan terminado. Entiendo yo que estaban en la fase final ya del propio proceso de la licitación, pero nosotros hemos seguido atendiendo a estos comités que, bien es cierto, hay algunos que tienen su aportación desde la administración pasada y que finalmente ellos no son culpables de que en aquel momento no se pudieron haber hecho o no se pudieran empezar los trabajos. Hoy nosotros en esta administración tenemos que ser responsables por lo menos de dar la cara. Y en esa parte, como Presidenta de la Comisión de Obras Públicas, hemos estado muy al pendiente y no quitaremos el duele renglón para que lo más pronto posible puedan iniciar esos trabajos en cerca de estas 23 calles. La verdad es que son 23 calles que están dentro, vuelvo a decirlo, de un programa de obra sobre pavimentos integrales. No han venido a las 23, también hay que decirlo. Son algunas cuantas las que han estado viniendo, sobre todo son las que tienen más tiempo, pues ya donde dieron su aportación. Entonces, seguimos al pendiente de ellos, pero sobre todo tratar de solucionarles el problema que finalmente tienen de años y que ya ellos cumplieron con su parte que el propio municipio, en este caso la administración, les pedía. ¡Gracias!